del Estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Curado, presentó la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de presupuesto de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, en cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 68, fracción segunda y 93, fracciones cuarta y novena de la Constitución Política, para su examen, discusión y en su caso, aprobación. La presidencia del hecho de Congreso del Estado, con fecha 3 de diciembre del año en curso y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción decimotercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Programación Presupuesto de Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al examen, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes.